Ustedes podrán notar que hay una presencia pasiva de toda la comunidad integrada de los maestros exigiendo una vez más que se nos dé el servicio que justamente merecemos. Nosotros somos clientes que cumplimos con nuestro deber, con nuestros derechos exigidos y no hemos sido resarcidos con ese servicio energético el cual nosotros pagamos de manera religiosa. Hemos tenido la intervención de la señora gobernadora con la cual nos apersonamos hasta la ciudad de Santiago donde el instrumento Ingeniero Correa, el cual nos prometió hasta la tarde, conseguimos a las 24 horas, darnos un servicio de 14 horas y un calendario de entrada y salida de los mismos. Esperamos que esa promesa del Ingeniero Correa dé al traste con una verdadera solución. Pero esta actividad estaba pautada de manera pacífica y estamos manteniéndonos en vigilia hasta tanto se nos dé una respuesta totalmente definitiva y satisfactoria para resolver nuestras exigencias.